Todo aquello que nos produzca emociones negativas nos va a intoxicar. ¿Y por qué? Porque las emociones inciden directamente en nuestro sistema glandular, que es el sistema hormonal. Y las emociones negativas desequilibran las funciones hormonales del cuerpo. Date cuenta de que el cuerpo es un reflejo físico de nuestro estado espiritual, emocional o como quieras llamarlo. El cuerpo es una analogía de lo que está sucediendo en nuestro universo interior. Si nosotros emocionalmente estamos en desequilibrio, ten por supuesto que el cuerpo se va a desequilibrar. Se va a intoxicar porque las emociones negativas realmente intoxican. Intoxican muchísimo, muchísimo, incluso muchísimo más que las toxemias que pueden originar los malos alimentos. Una persona que come mal y emocionalmente está muy bien va a tener más potencial de vida que una persona que se alimenta muy bien y tiene una situación supresiva o tóxica que realmente le genera un gran sufrimiento emocional o un gran estrés. Esto que te acabo de decir es algo que realmente tiene evidencia científica. Para los amantes de las evidencias, es una cosa que está demostrada, que las emociones generan compuestos químicos tóxicos o no tóxicos en el cuerpo. Las emociones positivas favorecen el equilibrio corporal y las emociones negativas generan sustancias negativas. Las emociones positivas generan, por ejemplo, cuando una persona hace ejercicio y se generan endorfinas, que es una sustancia que es positiva para elevar el ánimo, el vigor, la positividad en la vida. Pues lo mismo, una emoción negativa o un estado de hundimiento espiritual o emocional realmente genera sustancias muy tóxicas para el cuerpo. Entonces, bueno, simplemente para puntualizar que esto tiene evidencia. Pero es que no hace falta realmente evidencia para entender esto porque creo que es algo que es instintivo, que es muy fácil de entender. Yo creo que todos nosotros, solamente por intuición y sin necesitar ninguna otra evidencia, podemos entender que las malas emociones generan veneno en nuestro cuerpo. Hay muchas razones por las cuales una persona puede sentir emociones negativas. Puede ser porque está conectada a personas tóxicas, porque ella misma está haciendo cosas malas en su vida que le están generando una mala energía. Puedes estar con problemas familiares, preocupaciones de este u otro tipo, situaciones de trabajo, estrés prolongado... Puede haber muchas razones, ¿de acuerdo? Pero lo que tienes que tener por seguro es que si son situaciones de malestar emocional muy recurrentes en tu vida o que se mantienen durante un tiempo muy prolongado, ten por seguro que vas a estar muy intoxicado porque no es lo mismo generar unas toxinas debido a una emoción negativa momentánea, que eso el cuerpo fácilmente lo puede gestionar, es muy diferente a estar continuamente bajo sufrimiento, bajo preocupación, bajo invalidación, bajo toxicidad emocional, porque eso realmente va a generar un caldo de cultivo poco a poco con el paso del tiempo que nos va a exponer a una situación, a un desequilibrio corporal que sí que es realmente muy peligroso porque nos expone a la mutación celular. De hecho, si tú miras en cada caso de cáncer, cuando tú realmente te pones a mirar en lo que ha habido detrás en la vida de esa persona, prácticamente en todos los casos lo que vas a ver es que siempre hay debajo, unos meses o unos años antes, una situación de sufrimiento emocional muy prolongado y muy dañino para la persona, o sea, realmente algo que durante un tiempo ha tenido a la persona en un estado de sufrimiento, invalidación o hundimiento. Esto realmente baja muchísimo las defensas del cuerpo, genera muchísima toxicidad y cuando tú juntas un estado de mucha toxicidad con defensas bajas, ahí tenemos la fórmula perfecta para la mutación celular porque las malas emociones no solamente además nos van a crear toxinas, sino que también nos van a bajar las defensas. Cuando uno tiene el ánimo bajo es directamente proporcional a las defensas bajas. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto y esto no lo digo para preocupar, simplemente lo digo para que lo tengamos en cuenta y tratemos de buscar soluciones a nuestras situaciones personales para poder un poco mejorar nuestra calidad de vida a nivel emocional. Nosotros también recomendamos siempre, tenemos en nuestro libro el método MAR, tenemos el último capítulo precisamente dedicado a eso, es el capítulo dedicado a las emociones porque nos damos cuenta de la importancia que tiene el poder gestionar las emociones y sobre todo detectar cuáles son las situaciones en nuestra vida que pueden ser tóxicas para poder manejarlas y alejarlas de nosotros. Entonces ahí hemos dedicado ese capítulo final del libro del método MAR que se llama El test del verdugo para precisamente poder detectar y manejar todo este tipo de situaciones. Yo te lo recomiendo muchísimo. Gracias. 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 Gracias.